buenas gente estamos en dealing light capítulo 20 tal vez no lo sé y vamos a seguir lo último que hicimos fue conocer a tolga y a fati los gemelos y también conocimos a jeff un tío que estaba un poco loco que se pensaba que estábamos en medio de la guerra o algo y él era el comandante al final le hicimos un favor con lo de gas y tal y bueno pues no calculó muy bien y palmo tolga y fati nos seguirán pidiendo misiones así que vamos a vamos a hacer las tenemos que hablar con ellos y a ver qué se cuentan en el capítulo anterior también me dice esta espada que bueno no es muy buena comparado con las que tengo pero tampoco está mal vale un segundito estoy colocando bien el ratón vale tolga y fati están para allá asalto y baterías vale la cago la caga la caga no pensé que me hiciera tanto daño en las caídas es decir sabía que me iba a hacer un poquito de daño al caer pero no pensé que tanto mira me han dejado aquí con esto ya a la toda la que pasa chicos de qué se trata esta vez sabes lo que es una batería en el compartimento del motor de un autobús pero que es una batería ángulo pesado si lo que es una batería necesitamos baterías de autobús con placas para uso marino y con una tensión nominal de 1300 cca o superior es la corriente de arranque en frío obviamente pedazo de batería unos 50 a 55 kilos cada una un montón de piedras grandes es estadounidense se enfada con el sistema métrico vamos a necesitar tres puedes usar tu fuerza bruta 150 kilos os encanta demostrar lo fuertes que sois y alardear de capacidad física creéis que atraerá a las hembras feo y tonto lo tiene todo puede vivir así quién sabe ya tienes tus instrucciones ahora ve a interpretarlas a tu manera se piensan que soy retrasado sabes vale dónde es recuerdo esta misión es en la zona de los autobuses dame cosas ya tengo un control de parkour que vamos que ya quisiera más de uno tampoco es que sea muy difícil pero bueno ahí adelante vale si no me equivoco es la zona esta de autobuses que hay que registrar unos cuantos correcto hay que quitarse a estos primero muere hijo puta no hay más no muy importante quitarse a estos porque luego te joden aquí hay gente que necesita ayuda aléjate de mí bueno os habéis ayudado vosotros solos más bien eh una muestra de agradecimiento yo me he matado a uno ahí muy difícil eh me dará tiempo más o menos le he pillado eh ahí está gladiador inventario lleno pues eso lo quiero eh voy a tirar el líquido productor este te he salvado la vida eh cuidado con ese tú yo te cubro mierda no le he dado eh quién coño está gruñendo por aquí tú muere el civil ese va a acabar muerto eh ya os digo yo si no lo han matado ya dónde está se lo ha cargado este te mueres o qué era este el civil no si joder todos los que vienen por ahí eh vale tenemos que registrar creo que son tres autobuses a ver las baterías aquí hay batería vale una batería vamos por orden mierda menos mal que no le he dado tú detrás imbécil fuera los dos mi flecha gracias ya que estamos registramos aquí cosillas quémate quémate voy a ver si le puedo tirar al fuego no creo que le he quitado le he cortado la cabeza de una patada fácil viene uno un botiquín vale a ver tiene que ser autobuses que estén abiertos son tres si no me equivoco vale este ya le he mirado creo que había alguno que a lo mejor tenía que forzar la puerta eh me suena este no tiene ni puerta o qué sí pero no no es ese ese tampoco a ver vamos a centrarnos por orden este verde hemos mirado que no hay nada no te me pongas tonto que te corto la cabeza eh vale a ver este eh me ha salido algo aquí eh ah flechas coño darme cosas a ver si tienen gasas tío estaría bien eso también me sirve a ese no le quiero matar al menos que no tenga más remedio eh vale abrir cerraduras aquí tiene que haber una batería seguro vale está ahí 19 pavos y una batería y nos quedaría el rojo y el de atrás me va a pegar no explotes eh vale ya tenemos las baterías a ver la misión no es difícil pero claro yo porque tengo un arma buena pero te vienes aquí con un arma de mierda y es más complicado eh hola coño y no le doy a ver es un poco lenta el arma es lo malo mete mucho pero es que la otra es rápida y mete mucho también ya he llegado a ver tú vosotros aquí tenéis vuestras baterías comprueba si tiene marcas de dientes bien hecho marcas de dientes dicen no, no me he liado ¿qué nos necesitáis para ese proyecto vuestro? a ti no te importa adiós lo tengo en el capítulo anterior hice unos desafíos y tal de matar con una escopeta y tal no sé si tendrá más desafíos podríamos ir a mirar creo que sí que es la la calavera esa de allí ¿no? me imagino vamos a hacer los desafíos esos se está haciendo de noche ¿no? sí en breve es de noche hostia pues no sé yo si es buena idea hacer el desafío de noche vale a estos es mejor no matarlos dejarlos ahora para el desafío que tienes más para tu pelo y eso estamos tirando la casa por la ventana y necesito cadáveres muchísimos cadáveres ¿estás listo para la magia del film? estoy listo ahora creo que era con rifle correcto y acción y creo que son headshot no no pone nada de headshot pues headshot será el último tenemos balas infinitas creo que me han vomitado el problema es esto que hay que recargar ¿cuántos quedan? 20 vale esta es una buena zona vamos a currarnos por si acaso se está haciendo de noche quedan dos fácil corte te ha gustado eso es lo que yo llamo un héroe de acción verte es todo un espectáculo en breve prepararé la próxima toma estate alerta aquí tienes el dinero eh págame hijo puta vale aquí tenemos un montón de costillas pero el problema es que es de noche espero que no me salga ningún colérico por aquí no pienso dejar nada esto es mío esto es mío que me lo he ganado vale tiene que haber más por aquí podríamos ir a matar algún huidizo de esos oye aquí he matado yo un montón de gente y no me dan bolsas vale creo que ya tiene siguiente desafío esto pone que es zona segura ¿no? vamos a dormir y hacemos el desafío por la mañana buenas tardes Jafar creo que Jafar tiene misión para mí oye yo no tengo cama aquí o algo cierra zona segura tiene que haber una cama no me jodas ¿dónde puedo dormir? a ver Jafar y mi cama tío ¿qué te cuentas? ah este es el que estorcioné cálmate ya no estoy con Rice de hecho solo le hice un trabajillo por la seguridad de la torre y te pido perdón por aquello en serio ¿en serio? en serio de vez en cuando hacía algún trabajito para Brecken si no me crees puedes preguntar en la torre bueno ¿qué pasa Jafar? hemos interceptado algunas transmisiones de Rice una de sus cuadrillas ha encontrado algo en la obra y están super emocionados ¿y qué es? no dijeron de qué se trata pero hablaron de echar la torre abajo de un golpe explosivos alguien tiene que ir a ver de qué se trata y confiscarlo o destruirlo yo soy alguien enhorabuena el trabajo es tuyo vale supongo que serán explosivos y no como coño van a tirar la torre abajo pues aquí no tenemos cama me parece raro a ver si está aquí la cama si es zona segura vale tenemos el alijo la cama tiene que estar aquí aquí está podemos hacer la misión de Jafar pero quiero seguir haciendo desafíos de estos creo que me falta uno a ver Irwin lo sé vengo a verlo tu motivación es que quieres matar a un montón de zombies por razones que no importan argumento cojonudo es que mates como no has matado en tu vida a por la estatuilla sí me van a dar una estatuilla por eso a ver dónde está la pistola esta es la de Hezot esta es difícil 30 disparos a la cabeza antes de que termine el tiempo queda un minuto llevamos 12 coño que no le doy queda uno ahí está no era tan difícil entonces lo sé tú sí que estás pirado me aman lo sé creo que este era el último desafío creo que era el último vale ¿qué podemos hacer? podemos hacer la misión esta que me ha mandado robarle a un ladrón vale es esta que está hostia está un poco lejos pero llegamos rapidito a ver a ver si se carga esto cárgate gancho vale no me deja ¿esto es un colérico? no ¿qué es esto? un vendedor no uno que necesita ayuda está debajo de nada págame esto es muy importante hacerlo porque haciendo misiones y tal no subes de supervivencia solo te quito un par de ellos del medio muere pilas que no sé muy bien para qué no le pillo el punto esto un truco es que cuando se abren cerraduras si llevas tres fallos o cuatro no sé le das a escape y se resetea y no se rompe la ganzúa super palanca eso me lo quiero llevar yo ¿qué puedo tirar? yo creo que voy a tirar la vindicator esta si no la puedo poner y esto igual y esto igual si no me lo puedo no lo puedo usar hostia pues la vindicator esa está guapa la ballesta también mola pero la pistolilla me gusta voy a mirar cuánto vale el DLC si tengo tres euros en Steam si vale eso me lo pillo si no no y bueno y viendo que me ofrece porque si me ofrece solo la mierda pistola no voy a pagar tres euros por una pistola ¿sabes? pero si veo que he llevado un conjunto de armas tal y eso vale es arriba en la carretera ¿no? parece aquí fue donde traje al tío este que ayudé que me quería pagar con pescado y realmente no sé ni lo que me dio toma tonto se ha enfadado vale es aquí va a ser difícil pillarles en sigilo toma tonto os voy a matar a flechazos en toda la cabeza gilipollas no si no me estoy moviendo ¿quién coño me ha disparado? ahí veo uno le daré desde aquí así si tenemos uno por aquí abajo cuidado 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 eh no sé de dónde coño me disparan coño que me caigo ¿dónde estáis? ahí te veo toma flechazos gilipollas eso eso por dispararme muere hostia me estoy quedando sin flechas tenemos otro por aquí delante uno menos mierda 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 no me he curado porque han venido si no hemos hecho ruido bueno han disparado los otros es verdad que os den están todos muertos estos a ver llevarme rifles y tal no queda uno muere gilipollas te corto el pie a ver si le puedo cortar una pierna te vas a quedar cojo te aviso ahí está le he avisado que se quedaba cojo el cabilla nos trae dos ¿qué estamos haciendo aquí? ah vale tenemos que robar algo supongo que será aquí difícil no hay nada difícil para mí bueno voy a perder la ganzúa pero tengo de sobra esto es hasta que le pillemos más o menos el punto donde está que de momento no se lo he pillado al final me he quedado sin ganzúas ahí está vale más o menos punto pillado fácil hombre fácil aquí no hay una mierda como no sea esto dinamita inventario lleno mierda hay que tirar algo hay que llevarse esto que tiramos a ver es que esto debería guardarlo las granadas las estrellas todo esto esto creo que me ocupa espacio y esto y esto sí que habría que guardarlo voy a tirar el refle ya está según esto a ver a ver dice consigue la dinamita la dinamita ya la he cogido habrá más que es esto a ver vamos a tirar más cosas bueno no voy a tirar voy a desmontar más bien hacha con clavos flechas 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 otro rifle ahí que no me interesa mierda no quería coger eso que flechas ya tenemos poquitas no creo que haya más dinamita no me está mandando que vaya a ver a Yafara a darle la dinamita pues venga vamos para allá ven ven chija puta como esquiva toma esquiva ahora sin cabeza Jafar 500 metros joder está tomando por culo querían volar la torre poniendo la dinamita bueno vale plástico y pilas siempre vienen bien ahí hay uno que necesita ayuda pero ya no nos da tiempo mierda le he dado al gancho no sé por qué no lo ha soltado hijo de puta no he visto eso aquí hay un vendedor a ver qué tiene solo vendo productos de primera calidad a ver qué tienes un rifle que no me interesa piqueta tal tal bate cruel de béisbol no eso no puedo te voy a comprar las gasas y te voy a comprar flechas también y munición de escopeta que para cuando tenga escopeta ya está aunque bueno luego las armas de fuego realmente no conviene usarlas porque hace ruido y llamas a estos que corren y son muy pesados tenemos uno que explota ahí buenas tardes zombies para ti para ti mira me respawnean en la cara ¿sabes? ¿dónde ibas? se electrocuta un poco ¿dónde era? no, no es ahí arriba Jafar ¿dónde estabas? no estaba abajo ¿no? Jafar ¿dónde estás? no está aquí aquí estás Dinamita ¿cuánto vale la dinamita? la dinamita es oro podríamos prepararte algo especial con ella Kurt tiene un talento natural para esas cosas bueno pues un paquete para ti y el resto para mí Kurt se encargará de hacer algo grande con él me parece bien estamos en contacto venga pero págame hijo puta vale tenemos mucho dinero y realmente como veis es que no compro nada porque es que no lo necesito 43.720 teníamos ¿dónde estaba el dormitorio para guardar cosillas? estaba arriba ¿no? el dormitorio estaba por arriba aquí al hijo vamos a dejar cosas fuera 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 cuchillo cucri no este no es el que llevo vale vale pues hemos dejado ahí cosillas no hay nada en la nevera aquí tenemos alguien con quien hablar Zay pero hablaremos con él ya para el siguiente capítulo de momento gente vamos a dejar aquí el capítulo y poco más nos vemos en el próximo vamos a dejar vamos a dejar